Agosto 28 Downtown Seminole Theatre Homestead 305, número 11 ¿Dí de tu nombre, el nombre completo tuyo? Mi nombre es Alfredo García Capote ¿Qué peso vas a pelear? 145 libras ¿Cuáles son tus medios sociales? García 135 Excelente ¿Qué vamos a ver en el día del combate? Golpeo, proyección Yo soy un peleador completo Excelente Yo lo mismo, te trabajo lucha, te trabajo Muay Thai Excelente, he said he's a complete fighter and that's great because it's mixed up martial arts Mi nombre es Alfredo García Capote desde la división 145 libras en la compañía Trio Fight